Y ha llegado el momento de repasar la historia de uno de los memes más grandes de internet. Un meme que fue más que un meme, fue todo un movimiento social con un objetivo en común. Nos referimos a la historia de Sonic Feo, sus implicancias en internet y cómo ha vuelto en Glory Majestad. Esta es la historia de Sonic Feo. Somos en el looks y acá damos está. Pero antes, este anuncio es solo para Chile. Gana más de 200 lucas con Dale y N Deluxe. Para hacerlo, entra al enlace que está en la descripción y sigue las instrucciones. Solo es válido para chilenos y chilenas mayores de 18 años. Sonic Feo es el nombre que recibe el diseño original de Sonic para la película de 2020 de Sonic the Hedgehog. Que causó tal descontento en los fans que la película se retrasó. Mientras se hacían arreglos de emergencia al diseño del personaje. Para hacerlo más aceptable para los fans. Aunque pasó de moda entre 2019 y 2022. La repentina aparición del personaje en la película de Chip y Dale al rescate. Reavivó el atractivo y el interés de los fans por el personaje. ¿Recuerdas donde estabas el 30 de abril de 2019? Cuando Paramount dejó caer el primer trailer de Sonic the Hedgehog. Y desató una imagen tan impía que resulta sorprendente que alguno de nosotros siga vivo para contarlo. Los fans habían esperado pacientemente durante 3 décadas para ver a Sonic en la gran pantalla. Solo para encontrar a su amado héroe transformado en un irreconocible demonio de parálisis del sueño. Con los dedos enguantados de un mago de fiesta de cumpleaños infantil de baja categoría. Ojos muy separados, patas de pollo extrañamente musculosas. Y lo más traumatizante de todo, pequeños dientes humanos. Llamar maldito al diseño original de Sonic es un insulto al trabajo de brujas y hechiceros de todo el mundo. Pero ningún idioma posee una palabra capaz de encapsular el horror de Sonic feo. Este trailer provocó una reacción masiva e indignación entre los fans. Creando una onda expansiva lo suficientemente grande como para que toda la película se retrasara varios meses. Mientras se hacía un trabajo de parche en el diseño para hacerlo menos horrible. El trailer original todavía existe en YouTube. Subido por el canal KinoShek. Donde ha recibido 30,7 millones de visitas en 3 años. De este trailer ciertamente lo único que llamó la atención fue lo horrible del diseño presentado. Completamente alejado del personaje adorable de los videojuegos de SEGA que aman millones alrededor del mundo. Solo basta una pequeña comparación para notar la aberración que estaban haciendo. Los ojos no tienen el mismo carisma que el personaje de SEGA. Su cuerpo es más alargado, muy lejos de lo que conocemos. Sus manos no tienen guantes y sus dientes estilo humano dejaban una sensación realmente desagradable. Curiosamente este diseño tan feo de Sonic estuvo a cargo del mismo grupo de diseñadores que dio vida al horrible diseño de Chucky. En su remake de 2019. La gran diferencia fue que los fans de Sonic parecen ser mucho más fieles a Sonic que los fans de Chucky a Chucky. Lamentablemente el horrendo diseño del Chucky de 2019 si llegó a ver la luz. Y bueno, fue todo un fracaso y desprestigio. Tanto que en la nueva serie de Chucky, ese diseño se olvidó completamente, retomando el diseño clásico. Por suerte para Sonic, su feo diseño fue modificado antes de ver la luz en los cines, por lo que se salvó de los pelos de un estrépito su fracaso. Y otro desprestigio más para las adaptaciones de videojuegos al cine. Este diseño original de Sonic recibió muchos memes hechos sobre él señalando lo absolutamente abismal que era. Las reacciones de los fans, los críticos y los observadores casuales fueron rápidas, despiadadas y completamente justificadas. El diseño original de Sonic era absolutamente inaceptable. Y Paramount anunció que iba a retrasar el estreno de la película para dar al erizo azul un rediseño completo. Fue uno de los pocos ejemplos en los que la indignación de los fans y las fuertes demandas fueron la decisión correcta. Pero en las 48 horas que transcurrieron entre la llegada de Sonic Feo y su célebre muerte, Internet fue una cruel y caótica cúpula del trueno de memes de Sonic. Sonic Feo hizo lo imposible y unió al mundo por un breve momento, uniendo fuerzas en el odio compartido de un diseño de personaje horrible. De acuerdo con el animador Maka Sneijder, quien fue entrevistado por el sitio Sonic Team Argentina, en Paramount existía la sospecha de que Sonic no gustaría a los seguidores más fieles del erizo. Pero tenían la idea de que la mayoría del público aceptaría la apariencia, y todos terminarían por aceptarla como sucedió con el reboot de las Tortugas Ninjas de 2014, que molestó a los fanáticos de la franquicia, pero luego fue un éxito en taquilla. Una avalancha de quejas de fans dio la impresión de que a nadie le había gustado la apariencia del personaje, y tuvieron que retrasar el estreno para hacer algo que fuera del agrado de la mayoría. Ahí recién se dieron cuenta de que el diseño era realmente malo, y solo porque peligraba la taquilla es que decidieron tomar cartas en el asunto. De acuerdo con Sneijder, tomó 5 meses de trabajo el rediseñar y volver a hacer las escenas donde aparece el erizo en acción. Para arreglar su apariencia se tomó en cuenta el modelo del primer tráiler y uno del Sonic actual en videojuegos, para tener una versión original que no fuera horrible como la primera ni una traducción literal de lo ya conocido por los gamers. El rediseño se hizo esperar, pero meses más tarde llegaría a ver la luz lo que todos esperaban. Sonic aparecía en todo su esplendor luciendo un diseño mucho más acorde a los videojuegos de Sega. Los trailers con el rediseño de Sonic fueron mucho mejor recibidos, y por ende muchos más estarían dispuestos a pagar el boleto de cine para ir a ver la película en 2020. No cabe duda que estamos en una época donde las redes sociales le han dado un poder a los fans como nunca lo habían tenido. El poder de levantar la voz contra lo que consideran equivocado y que sean escuchados realmente. El único que parecía no haber estado de acuerdo con el rediseño de Sonic es Jim Carrey, actor encargado de dar vida al malvado Dr. Eggman. Pero al final lo más importante es tener contento a los cientos de miles o millones de personas que al año siguiente pagarían un boleto de cine. Esto fue lo que dijo Jim Carrey en el panel de la cadena Showtime en el evento Television Critic Association, sobre las repercusiones que pueden desatar en el cine lo que pasó con Sonic y su feo diseño. No sé muy bien cómo sentirme con que la audiencia forme parte de la creación de Sonic. A veces te das cuenta de que la conciencia colectiva decide que quiere algo, y luego cuando lo consigue dice, ok, ya no lo quiero. Te conviertes en el monstruo de Frankenstein en cierto punto, ¿verdad? Fue tanto el revuelo que la película cosechó grandes cifras en taquilla. Lamentablemente llegó el gran confinamiento en pleno 2020, y las salas de cine cerraron justo con Sonic en su plenitud en la pantalla grande. De hecho, no era raro ver afiches de la película de Sonic hasta pasado 2021, que fue cuando abrieron nuevamente las salas de cine luego que terminara el gran confinamiento. Este arrollador éxito tempranero le valió una secuela que ha sido mucho mejor recibida y con mayor éxito. La decisión de seguir un rediseño más fiel ayudó a la cosa más rápida viva a crear su propio universo cinematográfico, pero el Sonic Feo original es ahora infame, para no ser olvidado nunca. El tiempo se encargó de mantener a Sonic Feo en las sombras, hasta que en mayo de 2022 volvió en gloria y majestad. En la película de Disney+, Chip y Dale, Sonic Feo aparece como un interesante y distendido cameo, trayendo nuevamente su horrible cara a nuestros ojos. Lo que no se esperaba era ver un Sonic Feo con barriga de cerveza en una mesa de convención dando consejos a Dale sobre cómo ganar más dinero, y firmando autógrafos a los fans que tampoco pueden creer lo que están viendo. Chip y Dale al rescate no se abstiene de criticar a Sonic Feo directamente en su cara, pero en una extraña forma de justicia poética permite a Sonic Feo la oportunidad de redención, y de demostrar que tiene valor más allá de la memoria y de los insultos implacablemente malos. Si hay alguna prueba de la magia de Disney, es que de alguna manera convenceron a Paramount para que les permitiera iluminar aún más uno de sus mayores errores. El director de Chip y Dale, Akiba Shaffer, ha declarado al medio IndieWire que la inclusión de Sonic Feo en la película surgió como una forma de apreciación al personaje. Intento celebrarlo, ¿sabes? dijo. Tengo un niño de 9 años y otro de 11, y no hay nada que les haga más ilusión que Sonic 2. He visto ese primer Sonic tantas veces. Aunque los ojos somnolientos y los dientes inquietamente humanos de Sonic Feo han sido recreados con mucho cariño para Chip and Dale, los espectadores más avispados se darán cuenta de que no le pone voz Ben Schwartz, quien da voz a Sonic en las dos películas del erizo azul. Es un personaje diferente, dijo Shaffer, interpretado por un actor cómico de larga trayectoria como Tim Robinson, de la comedia I Think You Should Live. Sabes que soy un gran fanático de Tim, dijo Shaffer. Dirijo gran parte de I Think You Should Live, y formo parte de ella con Robinson y el co-creador Sashkani. Pero empezó porque soy un fan de lo que hacen y me decía, ustedes necesitan un programa de sketches que yo puedo dirigir. A diferencia de la revelación inicial del diseño de Sonic en abril de 2019, hubo una respuesta más positiva a él en mayo de 2022, con algunas personas haciendo nuevos memes con él. La sensación actual es como si se estuviera reconociendo en la figura de Sonic feo a toda esa masa de fans que se movieron para hacerse escuchar y convertir uno de los mayores errores del cine en uno de los más increíbles aciertos. Es cada vez más habitual ver cómo las grandes producciones incluyen a personajes y cualidades dadas por la comunidad de internet a través de los memes. Reciente es el caso de Shaggy Super Saiyan en el juego Multiversus de Warner Brothers, donde sale este personaje con las características dadas por los internautas mediante los memes que lo hicieron tremendamente famoso. En la propia película de Sonic 2 se ve un pequeño guiño a Sonic, un diseño horrendo de Sonic que también se convirtió en meme. Ya nos gustaría que Nintendo siguiera esa tendencia y que incluyera uno de sus memes más célebres en Super Smash Brothers. Sí, nos referimos a Waluigi, que a día de hoy sigue siendo un ejemplo de un triste meme. Otro caso relevante en lo que los fans hemos sido escuchados y que determina un cambio importante para una obra es el caso de la petición de traducir los juegos de Pokémon al español latino, que iniciamos en N-Deluxe junto a N-MTV. Acá al final te dejamos el video que habla sobre esta petición que ya ha recibido respuesta de parte de Pokémon Company. ¡Nos vemos!